¡Facu! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Contento, contento. La verdad que veníamos teniendo un gran sábado ayer, hicimos un gran día. Ganamos la mayoría de los puntos que podíamos ganar, nos faltó la de la pole, pero contento. Es la forma de pelear el campeonato y de querer descontar a Santiago, que es la realidad que viene teniendo unas carreras increíbles, sumando muchos puntos, estando muy rápido. Así que hay que estar en este nivel para pelear el campeonato. No te la hicieron fácil, ¿eh? Uno y otro relanzamiento, vas a soñar. Muchísimo, además. Estaba claro que es una de las curvas que más posibilidades tiene el de afuera. Y Diego, ni hablar, que es un gran piloto, un excelente piloto, y bueno, sabía que iba a atacar y se iba a tirar por afuera. Pero bueno, nos respetábamos bien, al límite los dos. Pero bueno, la verdad que me dio gusto correr con él así. Atacó, nos respetamos muchísimo y salió en la línea de carrera. Descontaste y empezás a soñar que es posible. Sin duda, sin duda. Es por ahí. Felicitaciones, anda al podio.